Lo que voy a tratar de hacer con el Es sacar la informacion o ver Que Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien En Jodoy les tengo traído un nuevo video Y pues nada chicos estamos aquí en un video bastante Salido no normal chicos debido a que Este tipo, este amigo de Jodoy y Jendoy Y amigo de muchos hackers como Greg chicos Me acaba de agregar como pueden ver chicos Lo tengo agregado ahorita mismo pueden enviarles mensajes Una tremenda locura para los que no sepan Chicos todo lo que esta pasando ahorita mismo En Roblox pues basicamente les explico Hace una semana chicos hubo Un tremendo ataque hacker en todas partes Banieron a muchisimos hackers que habia en Roblox Y pues lo que paso es de que Nosotros logramos conseguir algún contacto Con diferentes hackers osea nosotros metimos Algunas partidas en directo Todo esto fue en directo la verdad lo que les estoy contando ahorita mismo Todo esto fue en directo y pues Nosotros estuvimos visitando algunos lobbies Así las personas me decían No mira Android esta hackeando este minijuego Entramos al minijuego y nos encontrábamos hackers Nosotros les enviamos solicitudes a varios hackers Y ellos nos agregaron chicos Logramos que unos hackers nos enseñaran sus hacks Una tremenda locura Incluso hubo un hacker Un hacker que nos dijo que nos iba a pasar sus hacks Osea una tremenda locura El caso es de que todo esto paso Y de repente las personas de Roblox Lanzaron mas seguridad en el juego Hubo una tremenda movida Y dicen que no habia hackers Y todo eso el caso es de que ahorita chicos Para los que no sepan y como les digo Este que me agregó es amigo de John Doi Y Jane Doi Incluso como ya saben chicos Estos osea se hicieron super famosos Estos tipos de hackers como pueden ver Cinco osea 500 mil personas Que lo han visitado Tiene un montón de seguidores Y todo eso Como les digo son famosos en si Y si nosotros entramos Acá como pueden ver lo tengo agregado Y todo pueden enviarle mensajes Y esto es lo que les quiero comentar Ahorita les voy a explicar lo que tengo pensado Pero bueno vamos a buscar acá A John Doi John Doi creo que se escribe De John Doi ahi esta perfecto Y vamos a buscar a John Doi Y como pueden ver aquí tenemos A John Doi y a Jane Doi Que fueron uno de los principales personajes De esta Osea de esta tremenda locura Que ha pasado chicos Ahorita mismo en John En el tema del Roblox y todo eso Vamos a entrar aquí En el perfil de John Doi Y como pueden ver chicos Uno de los easter eggs Que hay ahorita mismo Es de que las personas De Roblox Ya saben que los administradores Y todo eso Vieron de que estos tipos Estaban hackeando Y tomaron sus cuentas Les quitaron el acceso A estos hackers Y borraron el contenido Como pueden ver todo esto fue borrado Y le cambiaron Se puede decir que la apariencia De estos antes no tenían ropa Y les pusieron La ropa de Roblox Se puede decir que oficial O de administradores Y pues como pueden ver Aquí tenía diferentes Decía que él era anónimo Y cosas así Y todo esto fue borrado Osea Todas estas cosas Creaciones que tenían Todo, todo, todo Fue borrado Y así como pueden ver La cuenta sigue aquí Se puede decir que viva Sigue viva la cuenta Pero no tiene acceso Debido a que fue borrada Como les digo Por administradores Como pueden ver Fue la segunda cuenta Que se creó Hay muchas cosas Hay muchas cosas La verdad es que si me son Súper raros chicos Como pueden ver Esta en si no dice Contenido borrado Pero si Si que esta cuenta Osea se puede decir que Desde ahí ya no ha tenido Más acceso A los que les tenían Osea Fue una tremenda locura Osea han pasado cosas Súper extrañas Hay un montón de De teorías Lo que está pasando ahorita Y pues les quiero invitar Chicos No se que hacer Realmente les quiero decir De que no se que les gustaría Que quisiéramos con esto Osea tengo agregado Se puede decir que uno de los tipos Más peligrosos Se puede decir ahorita De Roblox Debido a que es un hacker Que es hecho famoso Por las locuras Que ha hecho Osea No se que hacer Ustedes díganme chicos En el Ahí en los comentarios Díganme que hacer Si yo veo Si yo veo chicos Que este video tiene muchos likes Lo que voy a tratar De hacer con el Es sacar la información O ver Que rayos Tiene pretendido Hacer en este juego No se chicos Ustedes comentenme acá abajo Que hacemos Como les digo Lo tengo agregado No se que hacer No se si eliminarlo Si me voy a hackear chicos Y pues ya saben chicos Que también tenemos agreg El cual pues Básicamente Osea Habla en puro código Estos códigos chicos No es un idioma Esto no es un idioma chicos Esto es un idioma De programación Yo lo hemos demostrado En anteriores videos Y como les digo La verdad Es que es una tremenda locura Estos tipos Van en serio Como les digo Nosotros hemos topado hackers Chicos Yo esto como les digo Ya lo hemos vivido En anteriores directos Hemos entrado con hackers En partida Nos han hackeado Nos han tumbado Al internet Una tremenda locura Pero bueno chicos No se que hacer Ustedes díganmelo acá abajo En los comentarios Yo veo que hay mucho apoyo chicos Vamos a tratar de hacer algo Con este tipo Que como pueden ver Es un hacker Vaya que muy famoso Pero bueno chicos Ustedes comentenme acá abajo No se que hacer Tal vez el día de hoy Haga directo Si yo veo que hay Muchísimos videos Muchos likes chicos Que veo que revientan El botoncito de likes El día de hoy Vamos a hacer directo Tratando de hacer algo con él Pero bueno No se chicos Ustedes propónganme algo Ahí en los comentarios Yo hasta aquí Lo voy a dejar chicos Incluso como pueden ver O sea es un hacker Super famoso Que de repente Me llegan aquí mensajes Como pueden ver Nani un saludo Me envió esto Dice corre No se que se puede estar haciendo Y como pueden ver O sea es un hacker muy famoso Que sin yo conocer su apariencia Me han contado mis suscriptores Y me han dicho Que tengan mucho cuidado con él Ya saben que en un directo Nosotros le enviamos Solicitud de amistad Ya saben que nosotros Estamos enviándole así A muchos hackers Y todo eso Y lo que pasó Es que este tardó muchísimo En agregarme Pero me agregó Tiene muy poquitas personas Agregadas Así que yo digo Que es una oportunidad No se si borrarlo chicos Para no perder riesgos No se No se chicos Pero bueno Ustedes díganme en los comentarios Dejen su like chicos Y tal vez si yo veo Que hay muchos likes chicos El día de hoy Va a haber directo en el canal Así que muy activos El tema de Activen la campanita Y todo eso Para que se enteren Del directo que va a haber El día de hoy Si es el caso Que apoyan muchísimo Así que chicos Yo lo voy a dejar hasta aquí No se que hacer Coméntenme acá abajo Yo me despido Cuídense mucho Adiós